Día 55, el poder intrínseco de la Palabra de Dios. Leemos en Isaías 55, 11, Así será mi Palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La Palabra de Dios, soltada desde los cielos, una orden, una promesa, una regla, un mandamiento, toda Palabra que sale de la boca de Dios y que tiene un rema en nuestro corazón activa un poder intrínseco, sobrenatural, para que los objetivos, el propósito de esa Palabra y los planes de Dios se cumplan. El Señor suelta la Palabra y coloca en ella el poder para que ésta cumpla el propósito para el cual fue enviada y por ello, por ejemplo, el Salmo 107, 20 dice, envió su Palabra y lo sanó. La Palabra de Dios es espíritu y es vida. Hay un poder espiritual que alberga las palabras declaradas por Dios desde los cielos. Aprendamos a movernos, a caminar sobre la Palabra de Dios, declaremos y decretemos la Palabra. Lo que soltamos se cumplirá, no porque nuestra humanidad tenga que provocarlo, sino que el rema que está en nuestro corazón trae el poder para que se cumplan los propósitos de Dios establecidos en esa Palabra específica. Cuando Dios te desafíe, te enseñe, te muestre, te hable, caminá en la Palabra. Grandes cosas va a hacer Dios con tu vida. El hombre está necesitado de escuchar a Dios y la Palabra de Dios tiene poder. Dios no se mueve con las leyes de sabiduría humana, sino con leyes espirituales. Él habla poder. Así que, declaremos positivamente cada día la Palabra de Dios sobre lo que estamos esperando. Porque la declaración de lo negativo nos ata al dolor, a la resignación y a la limitación. Pero hablar en fe y en poder la Palabra de Dios suelta los milagros y el poder de Dios. Oremos. Padre, ayúdanos a actuar creyendo cada día más. Revelanos tu Palabra para poder ministrar a través de ella. Nos paramos en ella. La confesamos, la hablamos, la decretamos para que se active en cada persona que sea visitada y consolidada en este tiempo. Gracias, Señor Jesús. Amén.